Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo por fin el haul de nueva temporada porque la verdad es que he estado acumulando bastantes cosas pero como tampoco he gastado mucho dinero en ropa aquí en París porque bueno, prefiero gastarme el dinero más en salir con mis amigas, en comer y bueno, en todas estas cosas que a lo mejor gastamos más en Erasmus pues bueno, me he tardado un poquito más pero por fin os lo traigo creo que absolutamente todo lo podéis conseguir en España no os voy a decir los precios de Inditex porque aquí los precios son mucho más caros así que bueno, os dejo el link de todo lo que pueda la caja de información y ya está y aparte de los links, sé que lo repito muchísimas veces pero hay gente que aún así me sigue preguntando diariamente de dónde son las prendas recordaros que subo todo a Chori One Buttons, ¿vale? que es la aplicación en la que tú subes la foto, etiquetas la prenda y tienes el link directo entonces ahí voy subiendo absolutamente todas las prendas que saco por Stories y también las fotos de Instagram así que os dejo el link en la caja de información y seguidme por ahí porque obviamente no voy a estar haciendo hauls absolutamente todos los días para enseñaros todo lo nuevo así que bueno, que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el vídeo vale, como veis estoy grabando en un sitio totalmente distinto y es que el día que intenté grabar la luz era absolutamente horrible así que bueno, me ha tocado grabar otro día pero no pasa nada y lo segundo que os quiero decir es que este vídeo no va a ser try and haul por dos razones la primera porque no tengo trípode, ¿vale? estoy grabando encima de una vela y no puedo hacer los planos de la ropa como me queda entonces con los medios que tengo esta vez el haul try, o sea try on es totalmente imposible pero prometo que voy subiendo las cosas como quedan en Instagram y así las veis en movimiento y lo segundo que no hagáis mucho caso a los precios porque sabéis que en Francia las cosas son mucho más caras y en Italia es muchísimo más caro entonces de poco os va a servir los precios que os voy a decir que os diré todos los que pueda pero que los tengáis en cuenta de que las prendas aquí son más caras y por lo tanto los precios pues no sirven mucho de guía así que bueno, eso, no me enrollo más y vamos a empezar lo primero que os quiero enseñar es esta camiseta de aquí que es una camiseta de Brandy Melville que me compré hace nada no es mucho de mi estilo por así decirlo pero me parecía súper, súper chula muy básica dentro de lo que cabe y lo que me suelo poner y la verdad es que me gusta muchísimo el color porque el azul marino pues no es un color que me suela poner mucho pero no sé, me pareció, me pareció bonita y creo que también la tenéis en blanco pero bueno, yo prefiero cogerme el azul marino por cambiar un poco los dediques que os quiero enseñar son cositas de bestia que por primera vez en mi vida tengo más cosas de Bershka que de otra tienda de Inditex, véase Zara así que bueno, no sé que me ha dado por Bershka pero la verdad es que tiene cosas muy buenas últimamente y lo primero es este top de aquí es este top de tecio pelo de aquí que este sí que me lo compré en España por lo tanto el precio os lo puedo decir sin problema que son 10 euros me pareció un top muy bonito, muy elegante y lo tenía sin más colores pero yo me lo cogí en verde botella lo siguiente de Bershka es esta camiseta de aquí que vale, la imagen la vais a poder estar viendo un poquito bastante oscura pero es que al ser blanco pues refleja es una camiseta de manga corta bastante gordita así como de algodón un poco más recio y me parece ideal para este tiempo es una camiseta básica pero lo que os digo el tejido es distinto y abriga muchísimo más lo siguiente es una prenda de la que estoy súper orgullosa porque es en color lavanda ya sabéis que yo siempre había dicho no me vestiré de lavanda, de morado ni nada pues mirad aquí estoy con este jersey que me costó aquí creo que unos 20 o 25 euros en España estará pues eso no, por 15 o 20 y me encanta o sea es el jersey que más me he puesto por ahora en invierno y de verdad, o sea bueno en otoño y de verdad estoy súper emocionada por llevar una prenda morada lo siguiente que os quiero enseñar de Bershka es esta camiseta de aquí que también se va a oscurecer otra vez la imagen pero bueno es de Eduardo Manos Tijeras han sacado una colección con cositas de distintas películas y a mí me han mandado esta con una sudadera también y con una funda de móvil no sé la verdad es que si sois frikis de las películas y bueno os gusta llevar este tipo de cosas está genial lo siguiente y último de Bershka y para mí la joya de la corona es este pedazo de abrigo de aquí que ya lo he estrenado también os subí una foto de Instagram y muchísimas me preguntasteis por él es un vestido, o sea un vestido bien un abrigo de corte masculino bastante larguito tengo que abrirle por cierto los bolsillos y no sé, me gusta muchísimo no es la cosa que abrigue más en el mundo pero este tipo de abrigos tampoco están indicados pues eso no para el frío frío sino que pues para esta estación está bastante bien y me encanta como queda el corte creo que favorece un montón así que bueno me gusta muchísimo y lo seguís teniendo en temporada por último de Bershka estos botines de aquí que muchísimas me dijisteis que os lo habíais comprado el año pasado en color rojo y este año bueno los habían sacado en negro yo me los he cogido en negro y son hiper cómodos o sea son unos zapatos súper cómodos de charol que ya os digo tienen tacón pero se puede ir perfectamente con ellos os recomiendo que vayáis con un calcetín alto porque si no os va a rozar esta parte de aquí y bueno la sensación no es muy agradable pero bueno lo tenéis en negro y en marrón y esto sí que me acuerdo que cuestan 36 euros en Francia y 30 euros en España o incluso menos la siguiente prenda que os quiero enseñar creo que es una de las prendas por las que más me vais preguntando desde que vine a París también es verdad que me la he puesto un montón y es que aunque el corte sea totalmente distinto a lo que solemos llevar favorece muchísimo que son estos pantalones de aquí de Forever 21 que son acabados como en trompeta, campana bueno campana no, más bien en trompeta y son unos vaqueros pues eso no que por arriba son ajustados quedan súper bien la calidad está genial y estos creo que me costaron 26 euros que creo que es el mismo precio que en España así que la verdad es que está súper súper bien de precio para los vaqueros que son después de Topshop voy a enseñar mi nueva camiseta básica favorita que es esta de aquí de manga corta queda súper bien me la he puesto también muchísimas veces desde que me la compré creo que me costó 10 o 15 euros y la verdad es que queda súper bien también este color gris antracita o espacial o llámalo como tú quieras favorece un montón y bueno es el tipo de colores que yo suelo llevar en esta temporada y la calidad está muy bien o sea es calidad Zara incluso podría decir que me va a durar más o que es mejor pero bueno una camiseta básica normal y corriente también de Topshop este bolsito de aquí que me costó 30 euros nada necesitaba un bolsito negro para salir de fiesta no tenía real ninguno pero ni en Zaragoza ni nada y bueno vi este que no estaba mal de precio y nada es un bolsón negro básico con una cadena dorada y que cabe lo suficiente para llevarte de fiesta también de Topshop mis vaqueros favoritos que son el modelo Jamie que bueno aprovecho para explicaros otra vez en la caja de información cómo van las tallas en Topshop en esos pantalones porque siempre me lo preguntáis y bueno son mis vaqueros favoritos mis pitillos favoritos o sea no hay vaquero que quede mejor que estos o sea estos son los vaqueros perfectos y es la inversión de la vida y bueno me los he vuelto a comprar porque los que tenía de este modelo ya estaban súper estropeados y para el día a día pues te pones esto con un jersey y ya te has vestido perfectamente otra cosa de Topshop es esta chaqueta de aquí esta biker que también los días que me la he puesto es que siempre digo que me habéis preguntado mucho pero es que realmente me habéis preguntado mucho y bueno es esta de Topshop me quería comprar la que había sacado Zara que ha sacado una prácticamente igual pero comparé precios y comparé calidad y creo que esta era 10 o 15 euros más cara y la verdad es que es muchísimo mejor en cuanto a calidad y tacto así que al final opté por comprarme esta y es de poli las excelentes cositas son de Zara y en primer lugar es este body de aquí que este body os lo he enseñado cuesta 16 euros este precio sí que es igual que en España porque lo vi y bueno pues es un body con la nueva tendencia que es las cadenas de Versace me encanta o sea me parece súper elegante tiene un escotazo de la leche y me tengo que poner esto con el imperdible si no quiero que se me vea todo el alma o si quiere ir un poco pues más sexy pues no me pongo el imperdible y ya está pero tengo que tener un poco más de cuidado y bueno yo tengo muchos bodys de Zara me los pongo un montón me encanta la calidad los lavas y ya te digo no se deterioran esto no lo he lavado porque no lo he estrenado pero me gustan un montón y bueno al final he caído con esta de me después de Zara también me he comprado estos pantalones estos pantalones me los compré hace dos meses en España vale cuestan 30 euros y creo que siguen estando y además en más colores de pana y bueno me los compré en España para venir a París pero ya os digo que siguen estando son unos pantalones de pana en estilo culot me encanta como quedan o sea tengo muchas más ganas de estrenarlos pero ya os digo que tampoco ha hecho tiempo tiempo aquí en París para poder ponértelos y no se me flipan quedan bastante bien no son los mejores pantalones del mundo pero bueno muy contenta con la cosa la última cuestión que os tengo que enseñar de Zara es mi abriguito de peluchito que parezco de verdad una bola de pelo un pelucho o lo que sea con este abrigo me encanta es el que me estoy poniendo estos días la verdad o sea no sé tengo bastantes abrigos aquí pero sobre todo me estoy poniendo este y nada es una chaqueta de pelito que me la compré me la compré en España creo que costaba 50 euros pero la seguís teniendo ahora y me encanta o sea es que me absolutamente flipa o sea queda bien con todo obviamente pues para arreglarte no pega tanto pero para el día a día es la chaqueta que me estoy poniendo ahora es que enseñar una sudadera que me hace muchísima ilusión porque bueno me la compré también antes de venir a París pero es una diseñadora pues nueva que la verdad está petándolo en las redes sociales y de hecho creo que es una diseñadora de las que viste a Maya o sea mucha de la ropa que lleva Maya es de Paloma Wall y yo me compré esta sudadera de aquí que me parece preciosa pero absolutamente preciosa está con la silueta del cuerpo de una mujer y una serpiente no sé me parece brutal la calidad es estupenda las traen el otro día y muchísimas me preguntaseis por ella y estoy súper contenta con la compra ya siento amontonar aquí toda la ropa pero lo que os estoy diciendo mi habitación es bastante pequeña y tengo el espacio reducido para poder hacer este tipo de vídeos no es lo mismo que si lo hiciese en Zaragoza así que bueno perdonadme si de repente estáis viendo por aquí una masa de ropa que va creciendo poco a poco lo siguiente que os quiero enseñar es uno de los tops más bonitos que me ha llegado en el último tiempo que es de The R que ya sabéis que es una marca con la que yo colaboro y este top ya os digo joli macho es que por la luz refleja con lo blanco y queda mal pero bueno queda genial para salir de fiesta o para ponerte más elegante o cualquier cosa incluso para el día a día es súper bonito lo también tenéis en negro y de verdad el escote en la espalda me parece una auténtica pasada después de H&M os voy a enseñar otra de las prendas por las que más me habéis preguntado desde que estoy aquí en París que es este jersey de aquí yo me lo compré antes de venir a París pero lo mismo lo seguís teniendo en tienda y además en bastantes colores es un color súper chulo azul azul como obviamente no cielo pero tampoco no sé cómo describirlo pero así como un tono más tejano queda súper bien abriga un montón no me están saliendo bolas crucemos los dos por favor porque no quiero que me salgan bolas y no sé me parece flipante creo que costaba 25 o 30 euros y es uno de los jerseys que junto al morado más me estoy poniendo las diferentes prendas que os quiero enseñar son de una página web que me han mandado que es una página web sueca y que recomiendo 100% o sea me parece increíble la calidad de estas prendas y el diseño sobre todo o sea son prendas que me estoy poniendo un montón y lo primero es este jersey de aquí que os gustó tantísimo el otro día me lo he puesto dos días y los dos días me habéis preguntado muchísimo por él es así como un cuello de pico en canal queda súper bonito el escote también es en la espalda por lo tanto ahora para invierno nos vamos a tener que poner una bufada porque si no nos vamos a resfriar pero bueno queda súper bien súper femenino favorece un montón y la verdad es que estoy súper súper contenta con él y ya os digo me lo pongo un montón lo siguiente es este jersey que esta es la única prenda que no que no he estrenado de esta página os voy a enseñar otra chaqueta que también os gustó muchísimo y que también es en este en este mismo tono pero bueno me encanta o sea me parece súper chulo este jersey es así gordito cortito y que bueno tengo muchísimas ganas de ponérmelo ya y por último la última prenda de chiquel es este cardigan de aquí que tal vez me lo puse para un viaje y me preguntaseis por él es súper gordito lo mismo no han salido bolas ni nada abriga muchísimo o sea yo esto me lo puse el día que me fui a Rouen un pueblo de Francia y bueno me lo tuve que quitar porque la verdad es que abriga bastante así que para invierno es estupendo para ahora octubre pues a lo mejor es demasiado pero bueno queda tan bien y es tan amoroso me lo pondría todo el día lo siguiente que os enseño es esta chaqueta de Monkey que me la puse para salir una noche y bueno ya dije que era de Monkey pero bueno muchas de vosotras no os enteraseis porque aún así días después me preguntabais que donde era la chaqueta que llevaba puesta y nada es una chaqueta así en corte Versailles también hay que decir que me he cogido una talla L para que me quede aún más ancha pero bueno me encanta tiene unos goceos súper guays no sé el corte en general favorece muchísimo me costó creo que 70 euros creo que el precio de Monkey es igual en toda Europa pero tampoco lo sé seguro y bueno me encanta me parece muy informal pero para salir de fiesta también me la pongo porque es bastante cómoda de llevar lo siguiente uno de mis nuevos abrigos y que me parece absolutamente lo más bueno que es que no sé si me voy de Erasmus a París o me voy a la a la NASA pero bueno probáis este abrigo espacial de aquí que es así muy muy gordito de plumas es de Cactus que es una tienda de Salamanca creo que el precio estaba sobre los 70 a los 80 euros ahora mismo no lo sé decir y tampoco sé si les queda stock porque muchas fuisteis las que se lo pedisteis pero bueno me encanta o sea es súper abrigadito es un abrigo de plumas y no sé quería así algo extravagante para que vaya por las calles de París y la gente me pueda ver a distancia lo siguiente es este mono de aquí largo preciosísimo con una caída y con una tela bueno impresionante la calidad de esta pieza es de Another Stories la verdad es que es bastante bastante caro bueno creo que me costó 89 90 euros así pero bueno me encantó como me quedaba me parecía una pieza única que la podía utilizar muchísimo la verdad es que la estoy utilizando bastante así que bueno un mono que os gustó también muchísimo en color así como tejano o un color tabaco y no sé me parece flipante o sea es que pillé esta prenda y dije vale me la compro y ya lo último en cuanto a prendas es este top de aquí de la Maglieta vale que es una una tienda de aquí de España o sea está confeccionado y hecho en España es de Casimir y es un carotigan súper 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 bonito súper finito y asiento que se refleja el color tiene pues eso los botoncitos estos endorados como muy muy vintage muy antiguo no sé me parece súper delicado lo tenéis en negro también pero yo me cogí este y o sea es que me parece una prenda vamos espectacular y que sí que me va a durar un montón luego de Massimo Dutti me he comprado una cosa que me la compré el otro día cuando fui a Zaragoza por lo tanto el precio os lo puedo decir que son 50 euros son estos vaqueros de aquí que son unos vaqueros literalmente rectos no hay mucho más pero me compré en rebajas unos pantalones de Massimo Dutti que me han dado muy buen resultado y que me quedan muy bien la verdad estos tampoco favorecen tanto porque son rectos como os digo pero que también me gustan un montón así que bueno pues eso simplemente un básico que sé que me va a poner muchísimo aquí en París y que ya os digo que por la calidad de los pantalones que tengo de Massimo Dutti sé que me van a aguantar bastante tiempo y bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado un montón y que bueno que hayas visto todas estas cosas nuevas que me he comprado y ya os digo que os voy enseñando absolutamente todo por Instagram de hecho si queréis que os enseñe por Instagram yo os haga el try on por stories mañana prometo que os lo hago pero de verdad entenderme que estoy sin trípode y estoy sin absolutamente nada y por lo tanto para mí es absolutamente imposible que nada que os recuerdo que os dejo en la caja de información el link a Cherry One Buttons para que podáis seguirme y encontréis los links directos a todas estas prendas que os he enseñado y que bueno hay muchas que ya están pero hay otras que van a estar dentro de nada así que nada que os mando un besazo enorme y muchísimas gracias adiós